Una aplicación del teorema de Lagrange Distancia mínima de un punto a un paraboloide Calcular la menor distancia entre el punto 300 y el paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado Nótese que si y es constante x cuadrado más z cuadrado igual a una constante es una circunferencia con radio raíz de esa constante y por lo tanto cualquier corte que se haga acá paralelo a los ejes xz será una circunferencia por eso este es un paraboloide llamémoslo circular porque estas formas son circunferencias y se pide la distancia mínima entre el punto 3 en la x, 0 en la y y 0 en la z al paraboloide aquí está una matización hecha por mi amigo Jorge Chirinos con GeoGebra donde se ve el paraboloide y una idea de cómo encontrar puntos de distancia mínima si fuera geométrico evidentemente el punto más cercano debe estar sobre esta parábola que es el corte del paraboloide y por eso se llama paraboloide con los ejes x y y o mejor con el plano x y que como se ve es una parábola ya que a este nivel en el eje x y la z vale 0 y quedaría y igual a x cuadrado una parábola que abre hacia el eje positivo y mi apoyo en la presentación hecha por el estudiante de la universidad central de venezuela carlos apaez quien participó en un concurso y ganó el primer lugar junto con el estudiante Yuri Yucra de ingeniería de minas o minería en el Perú quien publicó una solución diferente y esto lo hice con el fin de tener una seguridad sobre la solución del ejercicio y animar a los estudiantes jóvenes recuerde que estamos midiendo la distancia del punto P300 y la distancia mínima a un punto x y z en el paraboloide en este paraboloide la distancia será x-3 y-0 z-0 pero aquí habría una raíz cuadrada nos referiremos mejor a la minimización ya que queremos hallar distancia mínima del cuadrado de la distancia para que desaparezca la raíz es muy usual hacer esto minimizar el cuadrado de la distancia y hallar los puntos x y z que minimizan esa distancia para adecuar esto al teorema de Lagrange tenemos que esta restricción es la restricción adicional a la función que se quiere minimizar minimizaremos la función distancia al cuadrado del punto 300 a x y z sometido a la restricción y la función restricción realmente es esta que está igualada a 0 pero en Lagrange Lagrange se escribe de esta manera se quita si es igual a 5 o igual a una constante se deja la función que define digamos la curva de nivel y ahora para resolver el problema se plantea la ecuación de Lagrange se calcula el gradiente de esta función la función a optimizar y el gradiente de la función restricción y se multiplica por lambda y se obtienen ecuaciones en cuatro variables como aparece aquí el gradiente está formado por las derivadas parciales de f el de f por supuesto y el gradiente de g las derivadas parciales de g y esta es la ecuación de Lagrange con lambda aparece un parámetro adicional lambda además de x y z y me aparecen entonces unas ecuaciones que voy a calcular acá abajo a partir de la igualdad de estos dos vectores de derivadas parciales o gradientes con lambda por supuesto f sub x igual a 2 por x menos 3 aquí está la derivada parcial con respecto de x es 2 por x menos 3 la derivada parcial con respecto de y es 2y la derivada parcial de f con respecto de z es 2z ahora la derivada parcial de g con respecto de x es 2x con respecto de y es menos 1 con respecto de z es 2z y aquí la ecuación de Lagrange sustituyendo esos cálculos me queda de esta forma igualando componente a componente tengo una dos tres ecuaciones pero tengo cuatro incógnitas porque tengo x y z y la nueva incógnita lambda por lo tanto añado de nuevo la restricción que es igual a x cuadrado más z cuadrado porque el punto pertenece al paraboloide y ahora juiciosamente tratamos de hallar x y z y lambda de la ecuación 3 que es esta vemos que si z es diferente de 0 lambda nos da 1 y si lambda nos da 1 de 2 2y igual a menos 1 y nos da menos un medio pero eso está bien hasta ahora sin embargo cuando coloco aquí lambda igual a 1 aquí me da 2x y acá me da 2x se cancelan y me queda menos 6 igual a 0 lo cual es inconsistente es una contradicción por lo tanto concluimos que en este problema z no puede ser diferente de 0 sino que z es 0 como estamos buscando los valores de x y y z que minimicen ya tenemos que z vale 0 ahora sustituyendo en 4 z igual a 0 igual a x cuadrado estamos simplificando las ecuaciones y en 2 sabemos que lambda es igual a menos 2y pero como y es x cuadrado me da menos 2x cuadrado y yendo a la 1 con el valor de lambda en función de x nos da acá una ecuación de grado 3 porque este es menos 2x cuadrado aquí me daría menos 4x al cubo y aquí queda 2x menos 6 y 1 se convierte en esta ecuación de tercer grado para hallar la x debemos hallar las raíces de esta ecuación si usted está viendo este curso en el curso pregrabado en Udemy encontrará este documento como recurso si se le hace difícil seguir las ecuaciones descárguelo es claro que x igual a 1 es solución porque 4 por 1 4 más 2 son 6 menos 6 da 0 esta es una raíz entera fácil de encontrar con ella usamos Ruffini para factorizar a 4x cuadrado más 2x menos 6 y nos da x menos 1 por 4x cuadrado más 4x más 6 aquí saco la factorización de 4x cubo más 2x menos 6 por Ruffini factorizo esta expresión aquí está había un 4 aquí pero yo puse un 2 afuera aquí está el x menos 1 y aquí está como saqué un 2 como factor común me da 2x cuadrado más 2x más 3 he factorizado a 4x cubo más 2x menos 6 que igualándolo a 0 me daría las siguientes raíces las otras raíces están aquí enmascaradas pero al igualar esto a 0 encontramos que el discriminante que es d cuadrado menos 4 por a y por c nos da negativo por lo tanto no hay más raíces reales que la que hallamos x igual a 1 para este polinomio en consecuencia como antes había encontrado que z valía 0 y ahora que la única raíz real es x igual a 1 ya tengo valores x igual a 1 y z igual a 0 me faltaba hallar un valor para y o valores de y no hay más raíces reales que x igual a 1 y ya sé que z igual a 0 además como z igual a 0 y era igual a x2 más z2 me da que y es igual a x cuadrado y como x vale 1 tengo el valor de y que es 1 es decir que he encontrado solamente un punto a partir del método de Lagrange 1 1 0 que en este caso puede ser un máximo o un mínimo y hay que definirlo por algún criterio extra el criterio extra para saber si esa distancia al cuadrado es mínima es recordar la fórmula de la distancia al cuadrado para todo x y z y calcular la distancia al cuadrado para 1 1 0 sustituyo y me da 5 por lo tanto la distancia del punto 3 0 0 al paraboloide como este es el cuadrado será la raíz de 5 para saber si el punto es de máxima o mínima comparemos la distancia de 3 0 0 0 a otro punto del paraboloide evidentemente un punto del paraboloide es 0 0 0 y esa distancia al cuadrado usando la fórmula con 0 0 0 me da 9 es decir que ahora la distancia al cuadrado para otro punto tomado respecto a otro punto del paraboloide me da 9 quiere decir que como no hay más puntos en la ecuación de Lagrange obtenidos este punto es de mínima porque este punto es de mínima porque va a estar con hallar otro punto y cualquier otro punto que yo pruebe me va a dar una distancia mayor es decir que esta distancia es mínima concluimos que el punto del paraboloide que es más cercano al punto 3 0 0 0 es el calculado 1 1 0 y es la distancia de raíz cuadrada de 5 porque este era el cuadrado de la distancia que alguien que es el iPad que es el다대je a ver que es el otro Kor que es el otro